Como del Sur, en el marco del 50 aniversario de ECAF PADE hemos venido a dar una charla sobre electromovilidad y cómo se está desarrollando esto dentro de nuestro país. Así demostramos también los beneficios, ventajas que tiene el tema de los vehículos eléctricos y cómo estos impactan a la mejora del medio ambiente aquí en El Salvador. Agradecemos a las autoridades del ITCA por habernos permitido mostrar el proyecto de electromovilidad del Sur. A los docentes y estudiantes a los que le estamos promoviendo el uso de esta nueva tecnología que permite tener ahorros en su utilización y muchas más ventajas que ayudan a nuestro medio ambiente. Un saludo cordial y feliz aniversario.